¡A ver si es cierto! ¡Ahí está! ¡Ahí está lo que no! ¡Sí que sí! ¡Ah! ¡¡Esa palabra! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ay que morderá chister! ¡Se vio haciendo! ¡No! ¡Ah! ¡Ay que maldito! ¡Dale! ¡Ah! ¡Madre palabra! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasa? ¡Chido, güey! ¡Aaah! ¡Eso es todo! ¡Este, güey! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Váme, váme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡ ¡Mierda aquí! ¡Suscríbete al público para los que antes de despegar, suben al ring el AK-47 y la muerte con su sonda, la muerte chiquita y en la quinta! ¡Nunos un gran uno!